Trajimos a toda la población por si acaso Quiero ser dueña de esa mirada que me hizo enamorar Tus lindos ojos y tu sonrisa que me hacen suspirar Coge tu manto, vamos al campo, vamos a caminar Vamos a soñar por esta vida que ya no volverá ¿Por qué tú no has venido a verme todo este tiempo? ¿Por qué será que el amor tiene que darme dolor? ¿Por qué? ¿Por qué tú no has venido a verme todo este tiempo? ¿Por qué será que el amor tiene que darme dolor? ¿Por qué? ¿Por qué será que el amor tiene que darme dolor? ¿Por qué será que el amor tiene que darme dolor? Con tus lindos ojos y tu sonrisa que me hacen suspirar Coge tu manto, vamos al campo, vamos a caminar Vamos a soñar por esta vida que ya no volverá ¿Por qué tú no has venido a verme todo este tiempo? ¿Por qué será que el amor tiene que darme dolor? ¿Por qué? ¿Por qué tú no has venido a verme todo este tiempo? ¿Por qué será que el amor tiene que darme dolor? ¿Por qué? ¿Por qué tú no has venido a verme todo este tiempo? ¿Por qué será que el amor tiene que darme dolor? ¿Por qué? ¿Por qué tú no has venido a verme todo este tiempo? ¿Por qué será que el amor tiene que darme dolor? ¿Por qué? Oye, más fuerte el aplauso para este gran grupo, estas grandes chiquillas, todas las hermosas Más fuerte este aplauso para Zipa, ¿les gustó o no? ¿Quieren más? ¿Nos escucha? Otra, otra ¿Otra gigante? Dejemos con este, bueno ¿Les gustó o no? Fuerte el aplauso para, con una temita más, Zipa Bueno chiquillos, no quieren que nos vayan, quieren fiesta Bueno, vamos a continuar, ahora quiero que todos bailen Porque vamos a seguir con los guainitos, vamos a seguir bailando No, mentira, este es el último tema Y vamos a seguir con la Cholita Fiestera Así, así, así Una cholita fiestera, fiestita no más quería A cuatro días pedía, mejor me chumó, decía Una cholita fiestera, fiestita no más quería A cuatro días pedía, mejor me chumó, decía Me voy a vestir de fiesta Zapatos en charolados, mantita cera rosada Sombrero de bolsalino Me voy a vestir de bolsalino A cuatro días pedía, mejor me chumó, decía A cuatro días pedía, mejor me chumó, decía Una cholita fiestera, fiestita no más quería A cuatro días pedía, mejor me chumó, decía Una cholita fiestera, fiestita no más quería A cuatro días pedía, me voy a vestir de fiesta Zapatos en charolados, cantita cera rosada Yo quiero cantar, yo quiero bailar Me quiero alegrar, me quiero chumó, ¡salud! Y aunque me diga la gente, ahí va la chola fiestera Con su presencia indecente, me río de esas sonceras Y aunque me diga la gente, ahí va la chola fiestera Con su presencia indecente, me río de esas sonceras Muchas gracias, buenas noches Fuerte el aplauso, chiquillos Para despedir hasta grande